Amigos bienvenidos a este nuevo video El día de hoy como pues pueden observar por allá Ya está bien seco en mi portalápices Así que en este video solo que quiten una manchita Pero después de la quito les voy a enseñar que voy a poner en cada uno de estos Bueno, en uno ya tengo preparado Y pues voy a poner en mis lapiceros Tengo uno rojo Uno verde Uno naranja Uno café Uno azul Y uno de los más importantes amigos, el negro Que lo uso bastante Aunque las tapaderas ya se les perdieron Así que pues ya están así En el segundo amigos Voy a poner mis marcadores como pueden observar Creo que son doce Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez, once Ay no amigos, creo que me falta un color Ah, el café amigos No sé en dónde estará el color café Ah, aquí está amigos Definitivamente tengo todos los colores Y este amarillo está aquí Y este amarillo está aquí Ni siquiera lo había puesto Hay trece colores amigos Así que los vamos a meter Espero que quepan Sí, sí caben y se mira bonito Y por este Y por este que sobra amigos Pues voy a poner algunos utensilios Que uso bastante en las clases Como por ejemplo Mi compás Que pues lo uso para hacer los círculos En tijeras Que las uso bastante amigos En casi todas las clases Esta goma No sé si ponerla Porque no sé si vaya a caber Y voy a poner un pincel Bueno Así es como me va a quedar Bueno, así es como me quedó Esto ya que pues Les voy a enseñar Uno que tenía Que pues es este amigos Que pues Es de Amonuzi Como pueden observar Se mira bien bonito No tiene nada Pero pues Sí tiene cosas Se le empezó a romper La mochila Miren A zafársele Se le hizo una cortada Miren amigos Se le Además que Se manchó bastante Por dentro Pero me voy a sacar Estas cosas Se manchó bastante Por dentro Y además Se le Como lo hice abajo Con cartón No como que en este Que ya no se va a arruinar Porque está más duro Este por ser de cartulina Y cartón Se zafó Y se le empezó A abrir un hoyo Y además Que miren Como estaba Se estaba manchando Todo Por los lapiceros Así que Pues decidí Hacer un nuevo Y me quedó mejor Y me va a servir más Ya que Este tiene Tres lados Para poner Las cosas Y pues este Tal vez le quito El visor Y hago uno nuevo De Amonuzi Pero con la base Más en dura Para que ya no se vuelva A romper Porque la verdad Este es uno Que quedó De aquel video En donde abrimos Un juguete De Jurassic World Que no se si Ya lo vieron Que pues lo reutilice Para hacer esto Pero ya se arruinó La verdad No me duró Tanto tiempo Así que Lo vamos A quitar El empaque Y pues este Lo voy a pintar O hacer Alguna otra Manualidad No se que Piensen ustedes Y pues que El visor En Lo voy a guardar Por si hago Alguna Otra Manualidad De Amonuzi Lo puedo Volver a usar Ya que este Si está Como que Si fuera nuevo Y me quedó Muy bonito Y la verdad Es que si me costó Hacerlo Iba a grabarles El video En donde decía Este pero Pues ya no lo hice Y además Que se arruinó Amigo Les voy a Recomendar algo Y desde que Su base La usen Y pero Que sea fuerte Si tienen Un cartón Que sea Más grueso Lo pueden usar Porque con cartulina Se le va a abrir Rollos O se va a manchar Mucho Así que pues Así fue como Nos quedó Esta manualidad Espero que les haya gustado Mucho Y que si quieren Ustedes pueden hacerla Ya que Los rollos de papel Pues sobran mucho Y a veces Se tiran a la basura Pero se pueden Reutilizar Para hacer Manualidades Como esta Y poder tener Ordenado Tu lugar de trabajo O de estudio Bueno Esto fue todo Para el video De hoy Espero que les haya gustado No se si quieren Que les haga Visores a todos Miren Se vería muy bonito Pero pues Hasta aquí Este video En otro video Tal vez Decoro más Mi Porta de lápices Y si ustedes Ya quieren pasar A la parte De decorar Pues ustedes Pueden comenzar A decorar Su manualidad Así que pues Los veo Hasta el próximo video Y espero que les haya gustado Denle like Si les gustó Y hasta la próxima Suscríbanse ¡Suscríbete!